Cinco menitos porque bailes muy públicos, la gente de Borrome, la gente de Tierra y Cajalchame, vamos a bailar y vamos a demostrar, porque somos los meninos. Esta canción que está sonando a Borde, la gente de Tierra y Cajalchame, es Borrome, vamos a bailar y vamos a disfrutar de Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!